¿Qué es el proyecto de la ciudad? Para los jóvenes y los no tan jóvenes, para toda la familia de la ciudad y también para que nos vengan a visitar, para que se transforme en un punto de atracción turístico también. Está el proyecto muy avanzado, además de que hay boliches que ya están funcionando y es una zona que ya tenía actividad en los años anteriores, especialmente la temporada de verano. Ya estamos terminando con la repavimentación completa y ampliación de calzada. Se hicieron un aporte de 11.000 metros cúbicos de suelo para hacer el estacionamiento, que tiene más de 300 metros, muy adecuado, además con todas las condiciones de iluminación que se están colocando LED para tener mucha seguridad, las áreas peatonales, que también están muy avanzadas, prácticamente terminadas. Y lo más importante es que a este esfuerzo del gobierno hay un esfuerzo más significativo de los privados, que con estas condiciones y con la posibilidad de acceder a la titularidad del suelo, estimula inversiones de largo plazo, que son inversiones bien hechas, con empresarios que tienen experiencia en el rubro, pero que no es lo mismo pensar en una, dos o tres temporadas que pensar en una inversión para muchos años, porque eso permite planificar mejor y hacer las cosas de otro modo. Hay otros emprendimientos como este, la pirámide que estamos visitando, que también están muy avanzados, y se va a ir completando una oferta muy interesante, ya no solo para la temporada de verano, sino para todo el año, y con los estacionamientos, los accesos peatonales y la seguridad que vamos a ir ganando con el tiempo en la medida que vayan avanzando estas inversiones, tanto del gobierno como de los privados. Un esfuerzo grande, de parte de un grupo de socios, como son los colegas también, acá en la zona, acompañando al proyecto, que lógicamente vino para quedarse, muy interesante, estando en una nueva vidriera de la ciudad, esta es la parte de la entrada, donde está el emblemático cartel de Santa Fe, cuna de la constitución, es la entrada y pasada de un millón más o menos de vehículos, por mes que pasan por acá, por esta zona. Y bueno, aportando acá, con este proyecto, para quedarnos, lógicamente, como decía José, y bueno, siendo una oferta nueva dentro de lo que es este ramo, esta actividad gastronómica de la noche en la ciudad. Bueno, en estos 3.000 metros cuadrados, la idea es de tener actividades que van desde estar, digamos, protegidos al aire libre. Eso permite la versatilidad de usar las estaciones, tanto verano como invierno. Bueno, y lo importante de remarcar es que todas estas inversiones son posibles posibles en tanto y en cuanto al esfuerzo y la interacción con el municipio, porque los proyectos gastronómicos están en un contexto que si el municipio no le da el marco no podemos funcionar. En este caso está sucediendo estacionamiento, la repamimentación de la colectora, iluminación, seguridad, todo eso si no está amalgamado con el funcionamiento interno, es imposible que la gente pueda felizmente disfrutar y poder asistir a estos lugares que hacen al divertimento y a poder pasar un buen momento.